Por muy difícil que sea su problema, todo se puede lograr con fe y esperanza. Dios está en ti, cree en ti y lo lograrás. Juanita te puede ayudar a encontrar el camino. ¿Pero quién es Juanita? Ella nació en Ciudad de México en medio de un terremoto. Desde muy pequeña se dio cuenta de su clarividencia. Ella enseña lo que se puede lograr y motivar a quien viene cansado de no querer seguir. ¿Quieres conocer a Juanita? Ahora visítanos en nuestra nueva dirección. En la Gran Plaza te esperamos.